Buenísimas amigos, bienvenidos a este capítulo número 12 de la Liga Master de PES 2016 A lo nuestro Este es nuestro juego preferido muchachos en el PES y aquí estamos Disfrutando de la Liga Master, capítulo número 12 ya Y hoy se nos viene un partido importantísimo Ante el Wolfsburgo por la WESPA Champions League Que si no ganamos ya nos estaríamos despidiendo De esta versión 15-16 de lo que es la Champions League Así que con lo mejor que tenemos los hemos guardado Pero aún hay personajes cansados como Miranda, Godín Que han jugado los dos últimos partidos con el Alcorcóndigo Y Thiago, que no tiene para nada ganas de jugar Vamos a hacer unos cambios manuales aquí A Thiago lo vamos a cambiar por Saúl Lamentablemente Suárez No tiene muchas ganas de jugar, pero en vez de Saúl vamos a poner a Suárez Y a Griezmann lo vamos a poner por Mansukic O por Gabi, por Gabi mejor Así vamos a ir Con una confianza del 76 en el equipo Vamos a ver cómo nos va Ansaldi tiene ganas de jugar, pero no es mejor que Siqueira Bien, con ese equipo vamos a tratar de ganarles al Wolfsburgo Complicado partido Empatamos el partido anterior con el Wolfsburgo Cuatro puntos tiene el Wolfsburgo Dos, tenemos nosotros, dos empates Así que, o tres empates tenemos La cuestión es que vamos con cuatro o tres puntos Vamos terceros en la UEFA Champions League Si no ganamos ahora, ya nos estaríamos despidiendo como decimos Aquí lo importante es ganar como sea Quedarnos con los tres puntos Y ya empezarnos a encumbrar Estamos empezando lo que es la segunda rueda La fase de grupos Nos quedan nueve puntos por disputar Estamos a dos de los que van primero Que son el Groningen Vamos, venimos de un partido con el Groningen, muchachos Venimos de empatarle al Groningen uno a uno Groningen va a puntero Y Wolfsburgo va a último Vamos a ver como nos va Si es que no recuerdo mal Complicadísimo equipo el del Wolfsburgo Y terminamos Terminamos en el Stamford Bridge En un partido muy muy complicado Con el que partimos Fue con el Chelsea de Mou Empatamos a tres En el Vicente Calderón Y tenemos unas definiciones Estas son finales ya Estos son partidos de final Si no ganamos nos despedimos Así de simple Aquí están muy concentrados Aquí no hay que dar las licencias que hemos dado en casi todos los partidos De que llegan una vez Y nos matan Marcan de inmediato Y eso produce mucha rabia Nos desconcentramos Ahí está nuestro once titular Miranda Godin no tienen que dar concesiones atrás Y para Jun Hinaldo Que son los arietes Que digo One sec Y De Bruyne Kevin De Bruyne Aún están Las plantillas Sin actualizar aquí Empezamos a jugar Apenas tuvimos el juego Esta liga máster Se supone En teoría Se debiesen actualizar En algún DLC venidero Bien Muy bienvenido Sean muchachines Atlético de Madrid Ante Fosburgo Nos vamos nomás A ganar Vamos Manzukic No pudo Manzukic Un verdadero duelo Mala troqueando Manzukic Ha hecho dos goles ya Así O tres No me lo recuerdo bien Sin ninguna duda Lo importante es ganar como sea Vamos vamos Jun Pasó nomás Jun Y genera espacios para sus compañeros Muy bien Godin Nada más Quina Godin A ver si nos hace quedar bien entonces Cross Toni Cross Sacando la equipa Vamos Cross Cali Guri Impresionante corrida de Cali Guri Empatimos al área con Toni Cross Excelente Toni Cross Remate Cross Que frustración muchachos Después del jugadón de Toni Cross Impresionante muchachos Impresionante El número 25 se nos pasó a todos Y remató desviado al final No tuvimos la fineza necesaria Para ya estar ganando 1 a 0 A los 8 minutos La primera que avisó El Atlético de Madrid Churle Qué buen equipo que tiene Ojo Subo Bien Miranda vamos No le dije No le crea nada Vamos a ver nada Vamos Turquito Se la quitan al Turco entre 3 Kevin De Bruyne Un cariñito Le dejamos ahí a Kevin Keli Guri Churle Uff Juanfran impresionante De la línea casi Muy bien Juanfran Vamos Aguántala nomás Saca el equipo Bien con el balón por la derecha A ver que intenta Vamos niño Baby No pudimos ahí con Benaglio Llegó primero Vas que un pase Fue un compromiso ese De soltar el balón Godin Ayudándose con Oblak Volvimos con la titular Joao Miranda No pudimos con Griezmann Sale sale Oblak Muy bien Oblak Juanfran Vamos Juanfran Juanito Aguanta Juanito No puede Juanito Con Shaffer Complicado partido muchachos Que tenemos que ganar Si O si Y esperemos que salgan hartos Jules No queremos defraudar Al Al público Uff Manzucic Casi llega la pelota Manzucic Muy bien cortado Por el central Maten nomás Tranquilo Oblak Suárez Quince Suárez Paraban su pitch Muy bien Pase para Torres Muchachos Aquí viene el gol Excelente el gol Del niño muchachos Impresionante Como la paró Y la puso La más de zurda Rasante baja Imparable Para el portero Fernando Torres El primero Para el Atlético Con la consigna De ganar Ganar En este partido Si no nos despedimos De la Champions League Nada que hacer penaclio Ante el tiro De Fernando Torres Excelente el pase De Banzucic No está de más decir Exactamente Con lienzas Se la puso El niño De botines amarillos Y la puso Y la puso nomás abajo Rasante Imparable para el uno Impresionante el pase A veces es más lindo Para mí Lo siento así Hacer un pase así Que hacer el lujo Servirla A veces Causa más satisfacción Que Tienen que mantener La concentración Para sostener La ventaja Así son las cosas Abren muy bien La defensa Con este pase Ahí va Está habilitado Vamos Godin No es que no le cree nada Bien, bien, bien Bien, bien Ahora se nos viene El full school Muchachos Y hay que aprovechar Los espacios En la contra Y No dejar que lleguen Pues si nos llegan Nos van a marcar De inmediato Así es esto Vamos Manzukic Aguanta Manzukic Después de Manzukic Tony Cross Brava la pelota Barriendo Fue limpio el quite Nos estamos poniendo nerviosos Firme la defensa Otra vez Griezmann No, impresionante El pase para John Qué bien se desmarcó Para recibirla Por afuera Y al córner Se nos va primero Para el foturgo Con este córner Complicadito partido 42 minutos Kevin De Bruyne Uff Impresionante El tapadón Del portero Oblak Muchachos Una máquina La sacó No más Deberían haberle Mostrado la repetición A Oblak Vamos Turán Cuelgese Cuelgese Oblak Es suya Que no queda nada Para seguir sufriendo En los 45 minutos Que quedan Que van a ser más de sufrimiento Que nada No hay tiempo No hay tiempo para más Y en 1-0 Estamos Hasta ahora Cumpliendo la tarea Hasta ahora Pero también hay que felicitar A los mediocampistas Muy muy parejo partido Han llegado un par de veces Más que nosotros Pero nosotros Ya hemos tenido La virtud Del pase Y el gol De Torres Atlético Madrid Puede optar Por dos caminos O salir a buscar El segundo gol En los primeros minutos Caligiuri O aguantar La arremetida Del equipo rival No hay que ver nada Caligiuri Pero a veces No queda otra Muy bien Muy bien la pantalla Ahí Si que irá No, que está haciendo Si que irá Con the green Toy Cross Que la pierde Ahí no la podemos perder En la salida Muchachos Casi 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 Muchachos Chule Todo el susto Que nos hacen pasar Muy muy cerca Del vertical Izquierdo De O'Black Sufrimiento No más Pero lo vamos a sacar Adelante Vamos Durán Que no puede Muy muy bien Marcado por Los hombres Está habilitado Y en Miranda Excelente estuvo Miranda Si no es Esa era Conduzca Juan Fran Busca el espacio Muy bien Un buen Griezmann Si que irá No lo deje pasar Vamos Se han cobrado Falta La idea de ventaja Era Afortunadamente Cortó La jugada Del árbitro Se lo Complicó Esto 55 minutos Excelente Godin Un frontón Siqueira No le crea nada Siqueira Excelente Siqueira Muy bien Vamos con confianza Muchachos Muy bien Con Siqueira Nuevamente Te la pide el niño Aguanta niño Come on baby Para atrás no era Para atrás no era Era para adelante Con Schurle La perdimos La van a seguir perdiendo No me crea nada Schurle Godin Vamos Lleguito Bien jugada Hacia la esquina Envio para Excelente Para el corner Diego Godin 63 minutos La perdimos ahí No No queríamos hacer Esa Qué manera Qué manera De sufrir Qué manera De sufrir Suárez Aguántala Suárez Ejerciendo presión Con Schurgo Muy bien Para Siqueira Pasamos Pasamos Siqueira Aguántala Muy bien Siqueira No le crea nada Vamos Can Giuli Que recuperó Hay que aguantar 1-0 muchachos Aguanta Van Zukic Sigue corriendo Van Zukic Qué partida Va jodido Este Vamos Godin Qué está haciendo Godin Ahí Llegamos A la media hora Del complemento Surne Impresionante Muchachos No se están Empatando El partido 1-1 Hijo de la Que re No No Así no se puede Muchachos Así no se puede No No aguantamos La presión 1-1 Y estamos Con un cuello De jirafa Impresionante Con este empate Que nos deja Afuera De la Champions Aprovechó Perfectamente El mano a mano La paró nomás Y la puso Así es Este puto juego Vamos Trash For John A los 75 Muchachos A los 75 Vamos Manzukic No pudimos Con Manzukic La que ya hemos hecho Mientras Griezmann No pude Griezmann Suficiente Para llevarse Los tres puntos La física dice Otra cosa Caliguri Muy bien Muy bien Siqueira Si al centro Nunca bestia El partido El partido sigue igualado Señores Pero todavía hay tiempo Para el Pil Vitor Pil Casi casi El segundo Del fútbol Bueno Ahora hay que tirar Toda la carne En la parrilla Muchachos Vamos a ir a Cambiar la táctica Aquí Cambio de orientación Vamos a poner Un 4-3-3 Torres y Griezmann Turán Cross Y Suárez De medio Centro defensivo Vamos Que se puede ganar Aquí No queda nada No tenemos Feo al Atlético Puede Griezmann Si puede Turán Aguanta Turco Métete nomás Para Manzukic Excelente Manzukic Muchachos El 2-1 Tomá Tomá Wolfsburg Y la que te parió 2-1 Carajo Impresionante El gol de Manzukic Excelente El pase de Turán Una Lienza Le puso al balón Arda Turán Para Marito Maradrogba Manzukic Vamos muchachos Que se puede No hay que dejar de soñar Hasta el final Lo sabíamos Sabíamos que ganábamos esto Nos falta sufrir No más Lo que queda del partido Porque que lo vamos a sufrir Lo vamos a sufrir Pero ahora si nos empatan Le vamos a tirar el control A la televisión Vamos carajo Vamos 2-1 Mostrando El coraje A los 39 del segundo El Atlético de Madrid Vamos Suárez Hijo de puta Lo injustado A los largo Por arriba Lindo pase A ver que hace No Maldita bestia Así de simple es esto Malditos Malditos Cuatro más ha dado El referee Vamos vamos Aguantemos Como unas ratas No puede ser Chachos Es que no nos dejan Así no nos dejan Yo quiero jugar Quiero ser feliz No Siqueira Excelente Siqueira Con Turán Vamos Usted sabe Turco Vamos Vamos Turán Poniéndole huevos El turco Vamos Oblak Mándale al carajo No más Que no queda nada Se terminó el partido Y el Atlético de Madrid Mostrando credenciales Gana el partido Dos a uno Ante De terrorífico Volsburgo Grande Manzuki La jugada del partido El jugador del partido Muchachos Y la jugada del partido Que se mandó Manzuki Al darle el pase A el niño Torres Bien Jugaron mejor Quizás Los del Volsburgo Tuvieron un poquito más El balón Y tuvieron más disparos Pero al arco Fuimos letales Bueno Una vez que se nos cumple A nosotros Dos a uno Logramos mantener La esperanza En esta Champions League Estresantísimo partido Muchachos Con el control mojado De tanto subar Y el equipo de Moe El London FC Que vendría siendo Chelsea Le ganó al Groningen Y vamos a ver Como quedó la tabla Ahora Quedamos segundos Con cinco puntos El Groningen con cuatro Y el Volsburgo Con cero puntos Y menos siete Bien Esto se nos Pone bueno Terminamos con el Chelsea Pero aún nos queda El partido con el Groningen Nos queda Groningen Y nos queda El Chelsea Así que Ahí definimos Nuestro paso A la segunda ronda Adquirir habilidad Conseguiste dos mil puntos De GP Que lindo Que rico Bien Mandzukic aprendió La siguiente habilidad Gambetta Una máquina Está Siendo Mandzukic Transformándose En la figura De este Atlético de Madrid A falta de Wilfredo En la delantera Y se nos viene Un partido Complicadísimo También ante el Valencia Partido que va a definir Nuestra suerte En la liga Hemos recibido Una oferta Del Merseyside Red Por Arda Turan El Merseyside Red Es el Liverpool Vamos a decirle Que no de inmediato Pues es nuestra figura En el centro del campo No puedes negociar Con un jugador Que está a punto De completar una transferencia O se acaban de firmar What the fuck Transferencia completa What Pero que ha pasado Nos han vendido A Arda Turan ¿El jugador se unirá Al nuevo equipo El uno de al uno? No Motherfucker you Nos ha dejado Arda Se ha ido Sin siquiera preguntarle A John Traidor Te vas a quedar Sin la Champions League Que vamos a ganar Este año Esperemos Bien Hemos recibido Un baldazo De agua fría Muchachos Pero así son las cosas Quedamos Quedamos anonadados Estupefactos Con la noticia De que se nos va Arda Turan El uno del uno ¿Y a cuánto estamos? Vamos a ver Calendario Estamos a 24 de octubre Se nos va El primero de enero Noviembre Diciembre Nos quedan tres meses Con Arda Así de simple Ya Hasta aquí no más llegamos Muchachos Se nos viene Entonces un partidón Ante el Valencia Por la jornada Número 9 creo Jornada número 7 Liga BBVA 24 de octubre Del 2015 Hasta aquí no más llegamos Muchas gracias Por la sintonía Un abrazo queridos Nos vemos Pura vida Larga vida Este PES 2016 Que nos hace Tanto sufrir Chau 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 chau